Bueno, doctora, vamos a hablar acá de lo que tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? Me dice Camila Saltiva que hay un cuadrito, una planilla tipo Excel, que nos va a decir cuánto duran las sustancias en el cuerpo. ¿Es así? Es así. Ayer compartí en las redes de una página de reducción de riesgos de daños y bastante gente respondió y escribió. Y además es una pregunta bastante común en el consultorio con respecto a cuál es la duración de ciertas sustancias, específicamente por ahí en mi caso se da con el tema de cannabis, pero de sustancias en general, sustancias psicoactivas estamos hablando, ¿cuánto es la duración que tiene el cuerpo? Y estas preguntas se suelen dar por dos tipos de situaciones. Una es que te puedan hacer lo que es más conocido como dragger test, que son algunos test que se hacen en general cuando ya hubo algún siniestro vial o algún tipo de infracción que se puede hacer en el momento. Y otras veces se hacen en el trabajo, de rutina. Por supuesto, ahí se da alguna cuestión, que por ahí acá tendría que venir alguien más del aspecto legal a certificar esto, pero que te hagan este tipo de pruebas sin avisarte o sin haberte lo hecho firmar en tu contrato laboral previamente, es un poco que atenta contra la privacidad y la intimidad de lo que hace la persona en su intimidad y fuera del lugar del trabajo. Por supuesto que no es lo mismo, bueno, si tomemos este ejemplo con el alcohol, a la noche me quise tomar una copa de vino o quise beber, ahora que tenemos alcoholemia cero, pero me quedo dentro de mi casa y no hago nada, ah, bueno, voy alcoholizado al trabajo. Y además hay ciertos tipos de trabajo específicos que estar bajo el efecto de sustancias puede ser bastante contraproducente o ponerse en riesgo uno o a otras personas, como por ejemplo manejar o estar a cargo de responsabilidades o, no sé, portar un arma, que directamente las personas que portan un arma no deberían estar bajo el efecto de sustancias. Así que son algunas de las preguntas que se hacen y mucha gente además viene, por ejemplo, a decir, bueno, yo ya sé que esto lo hacen en mi trabajo, quiero gestionar el reprocal no solamente para poder cultivar o para poder transportar cannabis, sino también para tener un aval de seguimiento médico de, bueno, yo por esta condición específica de salud tengo que consumir y es probable que pueda salir positivo. Escuché el fin de semana que estuve en Montehermoso, tenía dos amigos que me venían a Bahía a buscar laburo y me dijeron, no, 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 que mañana tengo psicofísico. ¿Está contemplado, es con lo que arrancó usted, doctora, ¿está contemplado que en el psicofísico o en el coso te controlen las sustancias? ¿O tiene que haber, o es como la película de Tom Hanks con el HIV? ¿No tienen como que avisar? Y eso sí, por supuesto, te tienen que avisar. De hecho, también si te hacen... Línea película, chicos, del 90. En general, uno firma y sabe qué es lo que le van a pedir. Me pasa mucho con gente que trabaja, por ejemplo, en empresas del polo. Sí, claro. Que les hacen chequeos de rutina y que ya saben que les van a pedir este tipo de test. Lo que pasa que no es lo mismo un test en saliva, que en saliva suele durar muy poco, en general la concentración de la mayoría de las sustancias. Sí, es en la sangre. Que si es en sangre o que si es en orina, por ejemplo, que hay metabolitos que tardan en excretarse mucho más. Y esto no se hace, pero por ejemplo, en pelo, en general, en el cabello, tarda como 90 días en irse en la mayor parte de las sustancias. Sí, es otra forma. ¿Por qué tenemos sustancias en el pelo? Porque es una forma más que tenemos de excretar y también el... ¿La sacamos por el pelo? También. También. Hay que hacer un recorte de esto, Morito. Me acabo de dar cuenta en el momento que lo dije, pero es interesante. Quieres ya ir a la lista, básicamente, ¿no? Bueno, ¿cuánto duran las sustancias en el cuerpo, doctora? A ver, tenemos, en realidad el cannabis es una de las sustancias que más dura en saliva y también en sangre. ¿Cuánto? Y, a ver, en general puede durar hasta 72 horas en saliva. ¡Ah, listo! Hace cuatro años que tengo... Uy, ya está. ¡72 horas! A ver, por supuesto que lo que varía mucho el peso de la persona, la edad que tenga, cuánto consumió, si tiene alguna cuestión metabólica, alguna condición de salud que altere el metabolismo en su cuerpo, si lo consumió en conjunto con otras sustancias, eso hace que varía muchísimo. Pero, por ejemplo, en saliva, 72 horas. ¿Y en sangre? Lo cual, en sangre, depende cómo lo ingeriste. Porque, ¿te acordás que siempre decimos? Sí, claro. Que, por ejemplo, si es de manera fumada, inhalada, puede durar un poco menos, pero también es un rango muy amplio, pero lo mínimo sería cuatro horas, pero puede durar muchísimo más también. Y si es de manera comestible, a una alta dosis, en realidad, bueno, sí, puede durar también casi 72 horas de capacidad de detectar. Ahora, ¿cuál es el problema con los dragger test? Que hay algunos países de Europa que se puede encontrar bibliografía que tienen una variabilidad de test para hacer, porque se hacen más de manera de rutina. Es que te da un dato cualitativo. ¿Qué significa? ¿Que te da positivo o negativo? No te va a decir cuantitativo. Entonces, tal vez ni siquiera estás bajo el efecto de la sustancia, como suele pasar en general con las personas que se van a hacer los test acá de manera laboral, pero, sin embargo, te puede salir positivo. Y no va a discernir entre si eso es un valor muy pequeño o si es muy elevado. Lo cual, eso es lo que atenta un poco contra la intimidad de la persona. Ahora, entre esos test que se hacen hoy en día, también están, por ejemplo, benzoazepinas como el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, que son medicaciones bastante habituales, lamentablemente, que se dan para tratamientos de ansiedad o para personas que sufren insomnio, como charlábamos hoy. Y pueden dar positivos iguales. Ahora, con el registro, con la ley que tenemos del programa de cannabis medicinal, donde se avala el uso médico, por supuesto que uno puede, presentando eso ante la junta médica que corresponda, no tener una sanción o no ser evaluado desde un lado moral por el consumo de una sustancia. Por supuesto, tal vez no es lo mismo hoy en día decir, bueno, consumo cocaína o una anfetamina o éxtasis, que también puede llegar a medir alguno de estos test, que decir cannabis, que está bajo el marco de una ley, con un concepto medicinal. Son dos cosas distintas. Usted decía, doctora, cannabis en saliva dura 72 horas aproximadamente, en sangre dependiendo de los consumos y depende de qué manera lo haya consumido. ¿Cómo sigue el ranking? Y en esta página ponen una variedad de sustancias, que en general por ahí no solemos tener muchas, pero, por ejemplo, gente que... Y el alcohol, por ejemplo. En realidad el alcohol en saliva puede estar hasta tres días. En sangre puede seguir dando positivo, recuerden que estamos hablando de positivo o negativo, no de valores de cuánto. 24 horas. En orina 48 horas. Por ejemplo, tenemos también benzodiazepinas, pueden estar hasta... Tenemos acá de cuatro días a seis semanas. ¿La benzodiazepina para qué sirve, doctora? Lo que recién decíamos, se usa mucho para vernos crisis de ansiedad, trastornos de ansiedad, son, so... Bueno, no vemos el tío medio alopado, así que está bajo, y es muy enérgico, y el tío está con la benzodiazepina, y el tío está con la benzodiazepina. A veces puede ser por eso, lo que es que lo colocó el alcohol, la va cansado, la va cansado el tío. Con la cocaína, en orina tres días, en sangre cuatro, cuatro horas, y va a llevar dos días. Ok, ok. Sí, sí. Sí, además, yo por lo que he visto, he visto mi experiencia en la calle haciendo coberturas, ya donde se invocan con el colegio positivo, a menos que sea arregliorio, ya está. No, es muy caro y tarda mucho, entonces si uno se quisiera poner a hacer eso en la calle, se harían muy pocas personas, porque se requeriría de mi ancho personal, y muchos testes, así que hay muy pocos, pero bueno, hay grandes empresas que sí, como por ejemplo estamos diciendo, empresas del polo, que no puede pasar, que va gente a consultar, que sí pagan este tipo de análisis, a veces de manera rutinaria, o en las paradas de planta, y analizan esto. Por supuesto, teniendo un aval médico de por qué estás consumiendo cierto tipo de sustancias, y no, bueno, evaluado en conjunto, no es que uno tiene un comportamiento de llegar bajo el efecto de un trabajo, o cometer errores, o tener cierto tipo de conductas, a lo sumo será evaluado y puesto... No, es que llegue y dice, ¡ah, vamos a hacer la parada de planta ahora! A veces parece que lo hacen, pero bueno... No, de hecho, creo que ya hablamos alguna vez de esto, que nunca tuvimos al final esta entrevista. Me celebran los chistes, Moreto, ¿viste? Sí, sí, porque son amiguitos. ¿Se acuerdan que hablamos alguna vez también de que, gestionando el carnet de conducir... Sí, sí. Las cuatro horas que duermo por día. A veces hace cortocircuito. Gestionando el carnet de conducir, un usuario de cannabis que tiene el Reprocan lo refirió, le preguntaron si consumía alguna medicación, y dijo que sí, que es cannabis medicinal, y muy orgulloso mostró su registro en el programa, pero le hicieron llevar resúmenes de historia clínica, como una... evaluar si tenía antecedentes o no, y en vez de darle el carnet por cuatro o cinco años, se le dieron por uno. Entonces, bueno, hay igual ahí una acción medio disciplinadora... Yo consulté sobre esto, me acuerdo, en alguna oportunidad. ¿Y qué pasó? Me dijeron, bueno, pero no deja de ser una droga. Y el alcohol. Y la gente que anda panqueada todo el día... Y el que no hace pan. Claro. ¿Y el celular? Tengo que preguntarle por una persona que conozco, que me parece que la están medicando mal. Bueno. No, no, mucho... No, mucha cosa dura. Y anda medio... Y sí, es que tenemos... Que sean legales algunos medicamentos no significa que sean buenos, y el problema con algunos psicofármacos es que alguien los indica y quedan 20 años ahí, en esa persona, con todos sus efectos secundarios. Doctora, la última antes de despedirla. ¿Por qué la diferencia, me dice acá Camila Saltiva, entre marihuana y marihuana sintética, que tiene diferente porcentaje o cantidad de días durando en el cuerpo? Yo estimo que lo que quisieron poner, porque esto no es de Argentina, es que hay algunos países donde se comercializan análogos del THC, de manera sintética. O sea, sustancias que tienen una estructura química similar, pero que son análogos y que no es directamente desde la planta, que acá en Argentina eso no lo usamos y no está, y ahora además teniendo la posibilidad de poder una persona cultivar y tener su propia planta, no va a necesitar acceder a esto. Pero lo que estoy estimando es que están haciendo, en ese cuadro específico, están haciendo referencia a eso, a análogos que existen, que se comercializan con respecto al THC. Se utilizan mucho en tratamientos de náuseas y vómitos en personas que están cursando por alguna quimioterapia, por ejemplo. Ah, mirá, no sabía. Bueno, doctora, ¿cómo ha vuelto? ¿Cómo ha regresado? ¿Está contenta de que yo haya vuelto al programa? Sí, sí, por supuesto. Te noto, de hecho, hasta hoy, ayer te había notado un poquito más tranquilo, como que las vacaciones habían... Hoy ya tuviste algunos comentarios un poquito más conservadores. ¿Como cuáles? ¿Qué, vos también estás con lo de Tinder? Pero ¿no es difícil tener pareja viata y que uno esté en Tinder acá en Bahía? No, son dos cosas distintas. Uno puede cuestionar... Ahora, lo que me llama la atención es que no cuestiones, que cuestiones el amor libre. Que, ojo, no estoy diciendo que esa sea la panacea. No existe, el amor libre es una mentira. Bueno, es una mentira. Pero la monogamia también es una mentira. Pero, por supuesto. Bueno, entonces, yo te escuchaba hoy que decías, ay, no, ¿cómo voy a salir y qué sé yo? Pero, escúchame, todas las personas que son infieles y viven en monogamia, ¿no les da un poco de vergüenza? La preferencia es que uno prefiere esa vergüenza que poner los huevos en la mesa y decir, mirá, o los ovarios en la mesa y decir, mirá, loco, yo tengo la necesidad de hacer esto, pero no tengo ganas de enterarme que haces vos. Ah, bueno, pero eso también puede pasar en el amor libre. No existe el amor libre, doctora. Bueno, estoy diciendo amor libre como para poner... ¿Qué es amor? Aparte, dejemos de hablar de amor porque... Ya la filosofía... No, no. Platón. Amor es tener la posesión del otro, déjense hinchar las bolas, están todas en la misma. No, no, no. Sí, chicos, quieren tener una parte del otro, déjense hinchar los huevos. No, 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 no necesariamente. Uno puede sentir amor y no necesariamente querer poseer a la otra persona. Un ratito, sí. Sí, quieren ver eso. Esa es una frase de la película El lado oscuro del corazón. Puede ser. Que dice como amar sin poseer. Ah, y bueno, tengo razón. No, no tenés razón, pero bueno, digo que bueno, hay diferentes formas de amar. ¿Viste Gotham? ¿La serie vieron Gotham? No. Bueno, en un momento el pingüino dice, el amor es poner la felicidad de uno por sobre la felicidad del otro. Al revés. Es al revés, es poner la felicidad del otro por encima de uno. ¿Qué querés que diga? Estoy en cualquiera. Con razón no le salía. Con razón funcionaba tan mal. Lo estaba haciendo al revés todo este tiempo. La felicidad del... 34 años haciéndolo al revés. Claro. Por el pingüino. Bueno, me salió el narcisismo de adentro. ¿Qué querés que haga? Buen fallido, buen fallido. Yo lo que digo es que hoy lo escuchaba a Joaquín y me quedaba pensando. Y digo, bueno, no sé si tiene que ver específicamente con vivir en Bahía Blanca o la cantidad de habitantes o las estructuras conservadoras. Sí creo que, por supuesto, culturalmente estamos acostumbrados y acostumbradas a ciertas cosas. Se necesita un poquito de terapia y psicoanálisis para desarmar igual alguna de esas cosas. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo, doctora. Yo lo que no... A ver, como soy una persona grande... Ay, me hacen poner tan nervioso hasta ahora de la mañana. Tienen miedo, tienen miedo. No, miedo es lo último que tengo. Ya estoy más regalado que la vaca con cuero que hacen en la fiesta del asado en Cerri, ¿no? Estoy así... Con la brasa bajo los pies. No, no, yo creo que todos estos conceptos son como pequeños. Pequeños artilugios de la nueva filosofía Bitnik de los 2000 para bancarse, cagar al otro. Es como... Acuerdo, bueno... Te estoy cagando, pero te estoy avisando. No, maestro, me estás cagando igual. O sea, no... O sea... No, no, hay un libro... ¿Crees vivir en mi casa? ¿Crees que te peleen la cebolla? Hay un libro que recomiendo mucho... Tenés problemas con la posesión, vos. Hay un libro... Hay un libro que recomiendo mucho de Sigmund Bauman, que habla, bueno, justamente de todas estas cuestiones postmodernas, que se llama Amor Líquido, y habla un poco de esto, de, bueno, de no hacernos cargo de nada. Bueno, pero digo, listo, la monogamia no era el camino. No lo es. No lo es. Esto tal vez tampoco, pero sí... Pero te acordás... Igual no creo que existan reglas generales que se apliquen a todo. Listo. Totalmente. Bárbaro. Es algo que se arma con la otra persona. Cada uno arma lo que puede. Pero usted, doctora, que ha participado y sigue participando en el movimiento feminista, ¿se acuerda esos tres, cuatro libros que parecían que tenían que estar en toda la mesita de luz de cualquier pareja que se hacía la deconstruida allá por el año 2012, 2013, 2014, que enseñaban cómo vivir las parejas libres, las relaciones libres? Están todos criando bebé ahora, ¿eh? Viviendo con el marido dentro de la casa. Sí, pero a ver, ser feminista no significa no quererte hijos o hijas. No, no estoy hablando del feminismo. Estoy hablando de que se sacaron las nuevas Biblias de cómo vincularse entre personas y están igual de fallida que la Biblia que se escribió hace dos mil años en la Iglesia Católica. Ah, bueno, sí, sí, por supuesto. Eso es a lo que voy. Todavía no encontramos una forma sana y amable de... Seguramente no la hay. Bueno, quiero pensar en una cuestión más esperanzadora. ¿Por qué? Porque si no hay... ¿Por qué la gente tiene esperanza en un mundo que se viene abajo? ¿Qué le pasa a vos? No, pero en serio, yo no entiendo por qué estábamos buscando algo esperanza... No, no por usted, doctora, entiendame. No, 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 no. Buscamos un mundo esperanzador. ¿Alguien lee las noticias internacionales, lo que pasa acá? O sea, ¿por qué? Florian Ferrara, nacido en Punta de Alta. Sí, hola. Mucho gusto. Buen día. Segunda, que fue muy, muy, muy compañero de Ramón Carrillo, primer ministro de salud en Argentina. Ajá. Definía a la salud como que una persona era sana si estaba en una búsqueda constante de la felicidad. Entonces, una persona... Hay que tener plata para eso. No. Una persona... Bueno, a veces sí. Una persona que intenta ser feliz, que intenta estar bien, es una persona sana. Entonces, tener esperanzas es un indicio de estar sano, de intentar estar bien. Porque si no nos entregamos Mark Fisher, nos entregamos al malestar, nos entregamos a... Bueno, listo. Esto va a... Desesperanza, caos, destrucción. No, yo no digo desesperanza, caos, destrucción. Por ahí esa es mi parte más conservadora. Hay que aferrarse a cosas un poquitito más sencillas y más simples. Sí, la cotidianeidad, el día a día. No, 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 no vayamos tan lejos. No, claro. Y no depender tanto de que una otredad te cambie la vida. No estoy diciendo... Ni las parejas, ni los hijos. Situación que debe haber experimentado mi padre conmigo, por ejemplo. Fue bueno el chiste. Guillermo, reíte, por favor. El chiste es bueno. El chiste es bueno. Ayer tuve que... Allí hice uno parecido delante de papá y mamá. No le gustó tampoco. El chiste era bueno. Pero yo lo pienso, lo elaboro, ¿me entendés? Me lleva un tiempo elaborarlo. No es que me sale así. No, no, no. Lo elaboro y lo guardo. Digo, es no depender de un perro, de una casa, de un coso. Nada. Asumir que la vida... Ay, es bueno también. Que la vida te va a poner en posición fetal todas las veces que quiera. Y te va a hacer llorar y cagarte como un bebé. Bueno, mientras vos elegís algo, quiero responder a gente que está escribiendo acá en el chat de Reprocan, que ya dijeron que hay gente desde Necochea y desde otros lugares que están escuchando y viendo ahora, preguntando, ¿por qué hay retrasos en los registros de Reprocan? Eso tiene que ver con el Ministerio de Salud. Siempre repetimos. Recuerden que son pocas personas las que están del otro lado chequeando y viendo todos los papeles que uno tiene que cargar y subir y tardan de 5 a 60 días hábiles. Y tienen que buscar si pasan más de 60 días hábiles, algo que se llama Pronto Despacho, que es una herramienta legal como para solicitar que eso se agilice. La página de Reprocan, la vieja, no la nueva, que empezó a funcionar desde junio 2022, está teniendo errores y da errores. Entonces, ante cualquier eventualidad que estamos necesitando algún dato que figura en la página vieja, hay que escribir al mail del programa de cannabis, que es programadecannabis.org.ar para tratar de que nos den una pronta respuesta. Y básicamente eso, porque suelen ser las preguntas más habituales que tiene la gente después de hacer el trámite, porque piensan que es algo inmediato. No, no es inmediato, tarda un par de días. Muy bien, y yo también tengo información acá para esta pequeña iglesia canábica que hemos fundado ya en el mes de marzo, va a ser un año. Costa Cannabis va a ser la primera exposición en Mar del Plata sobre industria y cultura canábica, que se va a realizar los días 4 y 5 de febrero en La Moringa. No, hace mil años no voy a Mar del Plata, desconozco por completo. Va a haber conferencia de prensa y talleres, más de 40 stands y bandas, como el Plan de la Mariposa, Camila, atención, la Orquesta Cumbia, Rondamón, System y Sock, entre otros. La verdad, chicos, que es como estar leyendo breo. Durante el encuentro van a poder disfrutar y recorrer la estancia La Moringa, que está a 300 kilómetros en la ruta provincial 11, en el kilómetro 535, a la altura de la estación Chapán Malal. Bueno, esto se va a hacer 4 y 5 de febrero en Mar del Plata, Costa Cannabis. Nuestra amiga de Chill and Safe va a estar. ¿Vas a ir, doctora? No sé si voy a ir, porque no sé cómo va a ser mi vida en ese momento, pero la verdad que tengo muchas ganas. No sabe cómo va a ser mi vida. ¿Y qué dijimos recién? Día a día. Vamos viendo. Ah, bueno. Vamos viendo. Yo ya borré el pizarrón, estoy anotando cosas. Quiero decir cuál es mi canción. ¿Cuál es su canción? La que me pone contenta. ¿Cuál es la que la pone contenta, doctora? Me gusta, a la mañana, escuchar una canción de Al Green, que se llama Let's Stay Together. Así que, por favor, si pueden pasar esa canción. Bueno, dejá mi pedido para el final, Moreto. Sí. Y además me puso muy contenta que una serie que me gustó. Let's Stay Together, Al Green. Al Green. Creo que lo tengo. Esta, en la última temporada de Handmaid's Tale, aparece esa canción. Tiene muy buena banda de sonido, su serie. Y aparece esa canción en una escena muy linda. Así que, nada. Tiene doble componente ahora para ponerme contenta. Bueno, es un temazo. Iba a decir una barbaridad, pero... No, no lo digas. Moreto, subí el volumen. Imagínate cosas, Moreto. Te agarro de la cintura para bailar un poquito. ¿No? Así. Medio dormido como hoy. Te tendrías que afeitar, Moreto, porque estás con la barba muy larga para que yo te bese. Más o menos, ¿eh? Afeite el otro día, porque bueno. Doctora, gracias. A ustedes. Nos vemos el próximo martes. Ah, estuvo rompiendo las pelotas la doctora hace un par de días con que quería cambiar de día. No se puede cambiar, Camila, ¿no? No, no, no. No se puede cambiar. Fue en un momento. No, no. ¿Cómo lo que ya quiera? Pero, ¿por qué pará? Hoy escuché que va a haber otros columnistas. Yo tengo derecho de piso. ¿Puedo correrme yo o no? No, ya arreglé. Bueno, bueno. Aparte, los otros son quincenales y los modos los tengo que mover a los dos. Ustedes, todos los días. Pero está bueno. Todos los martes. Está bueno bajo el concepto de que el martes es el peor día de la semana y ella viene a levantarlo. Claro. Para mí es el peor día de la semana. Sí, es verdad. Gracias por tanto. Gracias, doctora. Con Al Green, let's stay together. Nos vamos a la tanda.